Primavera Romero González, directora de Dios y Manejo Sustentable de la Comisión Estatal de Biodiversidad. Arrancamos con la edición número 76 para el mes de noviembre. Y bueno, pues queremos invitar a todas y todos que puedan visitar a los expositores de Mercado Verde. Van a estar cerca de 85 productores ahí en el Parque Estatal Barranca de Chapultepec a partir de las 10 de la mañana. Hay diferentes categorías en este Mercadito Verde Morelos y pues bueno, pues mucha de esta ciudadanía que acude a este espacio, pues básicamente acude a comprar frescos, ¿no? Y los frescos y pues muchos otros productos como miel, chocolates, salsas, mermeladas, quesos, por ahí unas cremas de cacahuate, avellana, distintas artesanías y principalmente también acuden a desayunar. Pues para esta edición vamos a tener, sí vamos a tener mesas, pero lleven sus canastas, sus propios recipientes, como también es costumbre de comentárselos a la ciudadanía, para que podamos disminuir los residuos sólidos en la ciudad. También habrá cartelera ambiental, ahí los invitamos a que puedan seguir las redes sociales desde Facebook de Mercadito Verde Morelos, Twitter e Instagram. Y sugerimos que siempre porten el escudo de la salud. El 21 de noviembre los esperamos a partir de las 10 hasta las 5 de la tarde.